¿Cómo iba la receta? Ah sí. Vierta usted hielo en un recipiente. Tápelo y ponga un ventilador pequeño encima. Asegúrese que tenga por donde salir el aire frío. Enciende el ventilador y disfrute de su aire acondicionado casero. Vamos a ver. A ver, empezó sobre 35 grados y baja hasta 25. Casi 10 grados centígrados menos. El aire se siente frío. Está muy bien. Está rico. Delicioso. Vaya. Baja hasta 27. Bueno, siguen siendo 7 grados menos. Así que, bueno. Llegó entonces a 30. Pero, ¿qué está pasando? Y ni gel. Bien, 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 bien. Hola, bienvenidos al canal AMBAR ENERGOS. Seguramente has visto videos sobre aires acondicionados caseros que hay en internet. Ciertamente son interesantes, pero no nos suelen dar cifras de qué tan efectivos son. Hice dos pruebas sencillas que aquí les comparto para ver su efectividad. La primera, que es la primera, que es la que mostré al inicio del video, es con una bolsa de hielo, de estas que solemos comprar cuando vamos a la playa, para mantener nuestras bebidas frías. Y es de 5 kilogramos. Y es de 5 kilogramos. Estos son los resultados. Ese día estuvo algo caluroso. Estaba sobre 35 grados en la habitación. Y bueno, la prueba empieza bastante bien. Baja de 35.3 grados a 25.5, 9.8 grados menos. La siguiente medición fue 20 minutos después. Y aunque el aire se seguía sintiendo bastante bien, estaba saliendo ya a 27.4 grados. Aquí podemos notar también que la temperatura de la habitación prácticamente no cambió, no bajó ni un grado de centígrado. Y ese cambio podría ser porque ya era de tarde. Como buena parte del hielo ya se había derretido, esperé solo 10 minutos para el siguiente chequeo. Y la temperatura salía ya a solo 30.3 grados centígrados, menos de 5 grados, respecto a la temperatura de la habitación. 10 minutos más tarde, ya se había derretido casi todo. La diferencia era de menos de 2 grados. Así que podemos concluir que funcionó por media hora. La otra prueba que hice fue llenando 5 botellas de 2 litros de agua y congelándolas. Así que tendríamos algo similar a 10 kilos de hielo. El inicio es bastante similar. La temperatura bajó 9.6 grados, de 30.1 a 20.5. Y podemos ver que se mantuvo más o menos con una diferencia de 5 grados respecto a la temperatura de la habitación. Y aquí observamos que duró prácticamente 2 horas funcionando bien, de las 18 a 20 horas a las 20.20 horas. La principal diferencia es que esta tarde la temperatura ambiente era de 30 grados, no de 35. Si esta prueba se hubiera realizado un día con 35 grados, hubiera durado como mucho una hora. Hay que considerar también que no sería muy viable estar metiendo a congelar esta cantidad. Además del espacio que ocupan 5 botellas de 2 litros, tardaría más o menos un día entero en congelarse. Y otros productos que estén en el congelador muy probablemente se descongelen al inicio. Lo que podría hacer que se echen a perder. Así que en conclusión, esto podría funcionar si tienes tu propia máquina de hielo. Y llenas una cubeta de 20 litros de hielo y te metes en una habitación super pequeña. Y con un excelente aislante térmico. De lo contrario, probablemente haya que buscar otras alternativas para combatir el calor. Espero te haya parecido informativo este video. Por favor compártelo. Sobre todo si conoces a alguien que haya mostrado interés en hacer algo similar. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Gracias por ver el video